Finamor y Hechenedoel hablan de la perseverancia como la capacidad de superar los obstáculos que se presentan en el transcurso de la vida. Este concepto se vincula con el de mentalidad de crecimiento en cuanto a la creencia de que los desafíos educativos pueden desarrollar las habilidades propias y esto potencia la perseverancia de los estudiantes ante los obstáculos que se presentan en el proceso de aprendizaje. Quienes poseen mentalidad de crecimiento ven los obstáculos como desafíos para mejorar, por lo que perseveran en su trayectoria educativa, mientras que quienes poseen una mentalidad fija construyen sus expectativas con base en su desempeño pasado, lo que dificulta visualizar posibilidades de cambio y, por ende, presentarían dificultades para perseverar en el proceso de aprendizaje, según Fitzgerald y Lorient Fitzgerald. ¿Cómo potenciarla? Cree en ti mismo. Clasifica estas metas a corto, mediano y largo plazo. Define qué metas quieres alcanzar que sean coherentes con tu contexto de vida. Trabaja en ellas, en la medida de tus posibilidades. Ten en cuenta que pueden llegar tropiezos, sin embargo, sigue trabajando en lo que te has propuesto. Visualiza lo que quieres lograr para conservar la motivación.